Inclusión, cómo se maneja un poquito el proceso, bueno ya lo sabemos, pero hay diferentes opciones de inclusión. Acá por lo generalmente consideramos que la inclusión educativa es cuando el niño va solamente a la hora regular y se queda como un aspecto físico, ¿no? El niño va, se sienta en su sillita, comparte con el grupo y ya. Pero no es siempre así, hay diferentes procesos. Uno, por ejemplo, cuando el estudiante participa de todas las clases en el aula regular, que es lo cotidiano, que es lo que comúnmente conocemos, ¿verdad? Pero eso se lo realiza siempre y cuando este chico reúna todas las competencias, sea tan funcional en su totalidad que podrá participar completamente de una jornada escolar y no va a presentar ninguna problemática. O cuando son, son muy leves y simplemente hay una participación activa en esos procesos del departamento de orientación. ¿Qué es lo que el común denominador, el común proceso inclusivo o común proceso casi casi que... ¡Gracias! ¡Gracias!